Agarradme unos pocos si quiso Venga, echarle una mano ahí al pobre hombre Hola Chicos, irse sentando ahí Irse sentando allí Que vamos a coger la bandera Venga, Pablo Vamos, David Nos vamos a poner aquí ¿No te pones? Cuidado, yo no haría algo No te haría algo por el suerto No te bajas Esa pisa en la cuerdecita Venga, hace el taxi Venga, hace el taxi Venga, hace el taxi Venga, hace el taxi Venga, hace el taxi